Llevo invirtiendo desde el 2021 en préstamos con garantía hipotecaria. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jafia y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. En este video les voy a contar la travesía que he tenido al sumergirme en el mundo de los préstamos con garantía hipotecaria. Y por supuesto también les mostraré de forma transparente cuánto he ganado o cuánto he perdido. Así que quédense hasta el final del video para descubrirlo. Antes de continuar los invito a nuestro webinar gratuito donde les mostraré cómo pueden comenzar a invertir en la bolsa de valores sin haber estudiado necesariamente una carrera de economía o finanzas. En la descripción de este video estaré dejando un link para que se registren y puedan participar. Va a estar muy bueno así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. A ver respectivo disclaimer, lo comentado en este video no representa ninguna recomendación de inversión. Recuerden hacer su propio análisis antes de invertir. Anteriormente ya hemos hablado en detalle sobre en qué consisten los préstamos con garantía hipotecaria. En pantalla les estaré dejando un video sobre el tema. Resumiendo, un préstamo con garantía hipotecaria consiste en el préstamo que le realiza un inversor a una persona que normalmente usa estos fondos para sus negocios, mejora de sus inmuebles, refinanciar una deuda a mejores condiciones, etc. Y por ese préstamo el prestatario deja como garantía su inmueble. De tal manera que si la persona que se prestó dinero no paga su deuda, el prestamista puede ejecutar la hipoteca para poder recuperar su capital más intereses. Como pueden observar es un instrumento de inversión que genera ingresos mensuales atractivos. Estamos hablando de rentabilidades entre un 15 y un 25% anual y con una garantía de por medio. A continuación les voy a comentar mi experiencia de forma completamente transparente para que puedan conocer los riesgos y rentabilidades. A la fecha he realizado inversiones en préstamos con garantía hipotecaria con las empresas Carrillo Royalty y Prestamipe. Por lo tanto les estaré comentando mi experiencia con estas dos empresas. Si ustedes han invertido en préstamos con garantía hipotecaria con otras compañías, agradeceré que me lo dejen saber en los comentarios y que también nos comenten su experiencia. Para que de esta forma otros inversionistas lo tengan en cuenta antes de invertir. Comencé con mi primera inversión en Carrillo Royalty a inicios del 2021. A continuación en pantalla les estoy mostrando el cronograma de inversión que yo tenía. En este caso fue exactamente 10.000 soles para un plazo de 12 meses. La tasa que me están ofreciendo en ese entonces era de un 2% mensual. Si la analizamos sería aproximadamente un 24%. La ubicación de la propiedad está en San Juan de Lurigancho. Y también importante mencionar si nos fijamos en el cronograma que solamente me iban a abonar los intereses y al finalizar el plazo me abonaría el capital que vendría a ser de los 10.000 soles. Esta era una antigua modalidad de inversión donde se juntaba el capital de varias personas a nombre de Carrillo Royalty. Obviamente el riesgo era mayor ya que si en algún caso la empresa quebraba me refiero por ejemplo a Carrillo Royalty podría haber problemas. La ventaja es que podrías invertir con un ticket más bajo. Actualmente ya no existe esta modalidad ya que la hipoteca debe estar a nombre del inversionista directamente. Estoy de acuerdo con esta nueva modalidad ya que si por ejemplo la empresa intermediaria quebrase nosotros no teníamos problemas ya que la hipoteca estaría a nuestro nombre por lo tanto por nuestra propia cuenta llevaríamos un proceso de ejecución hipotecaria si no se nos paga el capital más los intereses. Aquí en pantalla les voy a mostrar un cronograma donde está la fecha acordada de pago y la fecha de pago real. Un poco para conocer sobre esto lo que está en verde significa que se pagó a tiempo lo que está en anaranjado lo que tuvo un pequeño retraso y finalmente lo que está en rojo es que hubo un retraso considerable. Aquí podemos visualizar que durante los dos primeros meses no ha habido inconvenientes ya que se me pagó el mismo día en el cual vencía el pago. Sin embargo en el mes 3 podemos visualizar que hubo un retraso de 2 días en el mes 4 se pagó a tiempo y después hubo retrasos. Estamos hablando aquí de retrasos de días, 4 días, 5 días, etc. El primer retraso más largo ocurrió en la cuota número 10 cuando se me debería de pagar el 4 de noviembre. Ante esa situación lo que hizo Carreo Royalty es enviar una carta notarial tal como pueden visualizar en el correo. Algo importante de mencionar es que todos se nos comunicaba a los inversionistas vía correo electrónico. Considero que esto es muy importante ya que nos permite a nosotros como inversionistas conocer el estado en el cual se encuentra nuestra inversión. Después de haber enviado esa carta finalmente se nos realiza el pago el 16 de noviembre. El segundo retraso se produjo en el mes de diciembre donde de igual forma que la anterior vez Carreo Royalty envió nuevamente una carta notarial para que justamente se nos abone lo que se nos debía. Y podemos visualizar que efectivamente se nos depositó el 23 de diciembre. Y para la última cuota que se nos debería de haber pagado el 4 de enero del 2022 ahí sí tuvimos un retraso considerable. Un día después del vencimiento Carreo Royalty nos envía un correo como pueden visualizar en pantalla donde nos menciona que el cliente ya debería de devolver la hipoteca. Lo que nos mencionan también es que se está realizando una gestión de venta de cartera. Es decir, están en un proceso de venta de esa deuda a otra entidad. Y luego nos llegó el correo esperado donde nos menciona que el proceso culminó y que se está procediendo a la liquidación del capital más los intereses. Allí en pantalla podemos observar que se nos está devolviendo el capital los intereses que corrieron hasta el 4 de enero y después desde el 4 de enero hasta el 28 de enero se hizo un prorrateo por lo tanto nos estaba abonando 160 soles por ese periodo. En total se nos devolvió 10.360 soles. Lo que podía hacer una vez que culminó esta inversión era solicitar mi capital más los intereses o reinvertir el capital. Yo opté por la opción de reinvertir mi capital. Como dato interesante comentarles que en nuestra cuenta de Instagram invertirperfuturo.oficial acabamos de publicar un reel donde pueden obtener descuentos de 100 soles en determinados restaurantes por usar su tarjeta de crédito. Los invito a que nos sigan para que puedan conocer más novedades y no perderse diversos beneficios. Asimismo si este contenido te está siendo de utilidad no te olvides de dejarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo con más personas para que puedan tomar decisiones más informadas. Como opté por reinvertir mi capital se me asignó una nueva hipoteca. En pantalla van a poder visualizar los detalles y también el cronograma de pagos. Igual se trata de una modalidad de solo intereses donde se te abonan los intereses y al finalizar se te devuelve el capital y este tiene un plazo de duración de 18 meses. Es la misma modalidad anterior donde se junta capital de varias personas y el interés es del 2%. La propiedad que está garantía está ubicada en Ventanilla. Aquí pueden visualizar el cronograma de pagos y a continuación les voy a mostrar el cronograma de pagos acordados y el cronograma de pagos reales. En esta ocasión como pueden visualizar todos los pagos se han realizado con retraso y con mucho retraso casi la mitad de dichos pagos. En los primeros 5 meses vemos retrasos de repente que no son tan grandes estamos hablando de retrasos de menos de 10 días pero después ya los retrasos se hacen significativos donde ya estamos hablando incluso de meses. Ante este retraso es que Carrier Royalty nos informa qué es lo que se estaba realizando exactamente. Por ejemplo aquí nos informa que en el mes de septiembre se comunicaron para que realicen el pago correspondiente hasta una determinada fecha como límite. En esa ocasión el pago no llegó el 8 de septiembre y efectivamente nos informan vía correo que se estableció un nuevo compromiso para el 20 de septiembre. Y al final se cumplió ese plazo. Puedo visualizar que la cuota correspondiente al 28 de agosto se nos pagó recién el 20 de septiembre. Un retraso cercano a un mes. Ante estos retrasos continuos lo que hizo Carrier Royalty fue evaluar la venta de cartera y eso es efectivamente lo que se nos comenta en el correo que podemos visualizar en pantalla. Mientras tanto, cobranzas iba a seguir realizando su proceso de cobrar los intereses. Después de ello los retrasos igual continuaron. En pantalla les voy a ir dejando los correos que se nos envió indicándonos en qué proceso o en qué estado se encontraba la deuda. Lo importante era resaltar aquí es que Carrier Royalty siempre ha venido realizando un seguimiento por correo para saber en qué estado estaba nuestra inversión efectivamente. Después de todos estos retrasos finalmente nos llegó el correo deseado donde nos informan que se completó la venta de cartera por lo tanto se nos iba a devolver el capital más los intereses correspondientes. Ante esta situación lo que yo podía hacer era reinvertir el capital o en este caso retirar el capital. Como muchos me estaban realizando la consulta de que si verdaderamente se podría retirar el capital solicité el retiro de capital para de paso colocarlo en otro instrumento de inversión y solicité por ende el abono del capital en mis cuentas. Al final me transfirieron el monto más los intereses podemos visualizar qué parte del capital está incluido los intereses que me faltaban. El 14 de marzo del 2023 se nos pagó las cuotas correspondientes a diciembre del 2022 y enero de febrero del 2023. Esta fue mi experiencia con Carrier Royalty como estamos hablando de una modalidad de solo intereses podemos visualizar que en ambas inversiones se realizaron la venta de carteras sin embargo no hemos tenido inconvenientes con recuperar nuestro capital y los intereses pactados incluso por los retrasos que pasó. Paralelo a ello yo comencé a invertir con PrestaMipe. En pantalla les voy a estar mostrando el cronograma que tenía para esta inversión. Estamos hablando de un préstamo por 18 meses que constaba de un monto de 25.300 soles. La tasa que nos están ofreciendo era de un 1.89% mensual lo cual equivalía a 22.68% anual. Recuerden que en los préstamos con garantía hipotecaría hay que pagar impuestos justamente por los intereses percibidos. En pantalla pueden visualizar exactamente cuánto es lo que generaría de ganancias y cuánto es lo que pagaría en impuestos. Inicie con este préstamo el 13 de mayo. En este caso cada vez que se me realizaba un abono PrestaMipe me notificaba vía correo y a continuación también les muestro el cronograma con las fechas previstas de pago y con las fechas reales de pago. Algo interesante de ver es que en todas las inversiones de préstamos con garantía hipotecaría siempre he tenido retrasos. En algunos casos han sido de menor grado y en algunos sí de grado considerado. Aquí por ejemplo podemos visualizar que hasta el mes de septiembre, octubre no hemos tenido tantos inconvenientes si bien es cierto había retrasos de solamente días sin embargo el retraso comienza desde noviembre de 2022. Ahí podemos visualizar que tuvimos un retraso de casi un mes luego los pagos seguían con normalidad hasta que el primer retraso fuerte se vino en el mes de junio. La cuota del mes de junio recién se me pagó el 28 de agosto de 2023 y la cuota de julio recién se pagó el 2 de noviembre del 2023. Ante el primer retraso que ocurría en agosto se procedió a enviar una carta notarial. En este caso los costos no fueron cubiertos por mi persona sino que los asumió la empresa. Ahí les muestro el correo en el cual justamente se me solicita el envío de las firmas para enviar la carta notarial. Algo importante a comentar es que en este caso con Prestamipel no visualicé un seguimiento constante por parte de ellos vía correo o vía WhatsApp como es el caso de Carreo Realty. Cuando les pedí información sobre el caso ahí recién me enviaban el estatus de la cobranza. Incluso algunas veces demoraba en responder o pasármelo. Esta consulta la venía realizando solamente por WhatsApp. Por eso es que no hay tantos comentarios respecto a esta inversión. En este último préstamo estoy evaluando la posibilidad de llevar a ejecución porque como pueden visualizar ya tengo un retraso de 6 meses. Estamos hablando que la cuota de agosto hasta ahora febrero del 2024 aún no se me paga. El inconveniente aquí es el monto que se me arreba. Estamos hablando de un monto cercano a los 6.000 soles que incluso podría ser menor al desembolso que yo tendría que realizar para que lleve a ejecución esta hipoteca. Por ello estoy evaluando si al final el cliente opta por no pagar caballero se tendrá que proceder. Al final lo que se espera es recuperar el capital más los intereses más los gastos incurridos después de que la ejecución se lleve a cabo. Habiendo visto todo esto ahora sí paso a realizar algunos comentarios. El riesgo permanente en este tipo de inversiones viene a ser las demoras en los pagos de la cuota. Como habrán podido observar en todos los préstamos que he hecho siempre ha habido retrasos por días o incluso por meses. Por ello no es recomendable invertir en este tipo de instrumentos con préstamos y si lo haces debes cerciorarte de contar con dicho flujo de ingresos mes tras mes para que en caso de que no se te abone el monto tú puedas cubrirlo con tu propio capital. En estos préstamos con garantía y hipotecaría personalmente he invertido una parte con deuda y como pueden visualizar en el caso de Prestamipe esos seis meses de retraso he tenido que cubrirlos con mi capital propio. ¿Por qué? Porque no he recibido ninguna cuota de la parte que me debe. Imagínense si ustedes solamente invertirían con dinero prestado del banco. Si no tienen otras fuentes ahí estarían atravesando problemas ya que las penalidades y los intereses que se te cobrarían serían muy elevados de tal forma que ni siquiera compensaría el interés que te está dando este tipo de instrumentos de inversión. Otra pregunta que siempre me hacen es entonces ¿Carrillo Royalty o Prestamipe? En mi opinión prefiero Carrillo Royalty y esto es porque están más alineados con los intereses del inversionista. En el caso de Prestamipe por ejemplo ellos cobran una comisión al comienzo cuando se efectúa el préstamo. Para el caso de Carrillo Royalty adicional a ello se cobra una comisión por cada cobro de cuota realizada al deudor. Esto significa que si no cobran las cuotas ellos no van a ganar. Por eso se sienten más motivados obviamente a realizar un seguimiento adecuado. Y eso es lo que han podido observar a lo largo del video por sus comunicaciones a través de correo. Los préstamos con garantía y hipotecaria vienen a ser instrumentos interesantes que pueden generarnos ingresos recurrentes que es ideal para aquellos que buscan justamente este flujo de efectivo. Los montos de inversión vienen a ser elevados estamos hablando de montos superiores a los 20.000 soles. Si están interesados en invertir en este instrumento les estaré dejando el link en la descripción de este video para que puedan registrarse y se les pueda informar a mayor detalle y absorber todas las consultas que tengan. Espero que el contenido les haya sido de utilidad si ha sido así por favor no olviden de dejarnos un like dejarnos un comentario y compartir este video para que más personas puedan conocer esta información. Estaré dejando el link de nuestra web en pantalla y mayor contenido. Conmigo será hasta la próxima.